¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Alejandro Galán y esto es Estrellas de Telenovela. Recordemos hoy a la gran Beatriz Aguilar, fina dama de una gran época del cine que logró encontrar un lugar muy especial en la naciente telenovela mexicana. La primera versión de Teresa la tuvo en su elenco en 1959. Quiero tener un bebé entre mis brazos. Un nieto. Hace muchos años que esta casa se hubiera llenado de criaturas, de risas, de alegría. Sus asomos a la telenovela histórica le dieron el papel de Carmelita, esposa de Porfirio Díaz en la Constitución. Años más tarde se convirtió en su suegra, en el vuelo del águila. Algo similar sucedió con Dulce Desafío y Locura de Amor, en la que con dos décadas de distancia representó a la encumbrada doña Esther Sandoval. Los problemas no se solucionan bebiendo Marcela, no, porque no quieres enfrentarte contigo misma y ver al ser humano en que te has convertido. Una caricia al alma como protectora de una ladronzuela, maternal señora en Doménica Montero y sofisticada en Colorina. Beatriz Aguirre fue una prejuiciosa abuela, lo mismo que la ilusión de Mayita que solo en sueños la ve en Cuidado con el alma. Yo soy una pobre vieja ya sin fuerzas, ya es imposible la salvación de mi alma. La voz que dobló en el mundo del cine a Mary Poppins deja un legado en decenas de historias que avalan el porte de una actriz que dignificó a la mujer como la hija, después la madre y más tarde una gran abuela. Irrepetible, Beatriz Aguirre. Y si tú como yo amas el melodrama, nos vemos muy pronto en Estrellas de Telenovela.